En France 24 hacemos un repaso a lo que titula la prensa internacional, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Alba Santana. Alba, buenos días. Buenos días, Valentina. Vamos a abrir esta revista de prensa con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a la isla italiana de Lampedusa, este epicentro de la emergencia migratoria del Mediterráneo, y vamos a hablar de las portadas de prensa al respecto. Así es, Valentina, Úrsula von der Leyen y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitaron este domingo la isla de Lampedusa en plena oleada de crisis migratoria. Von der Leyen presentó allí su plan de acción de 10 puntos de la Unión Europea, mientras que Meloni reclamó a este ente una mano dura, a Bruselas mano dura. Entonces, esto ha suscitado críticas entre la prensa, tanto nacional como internacional, la cual este periódico francés titula Lampedusa, la emergencia europea. Y podemos ver una imagen de von der Leyen junto a Meloni en su comparecencia conjunta, y en el fondo vemos un azul marino y el puerto de Lampedusa, que sería el que llegan estos miles de migrantes todas las semanas, prácticamente. La llegada masiva de migrantes, según Lacroix, a la isla daña mucho la opinión pública, no solo de Italia, sino también de la Unión Europea, y por eso la visita de von der Leyen. Bueno, vamos a seguir ahora con la prensa nacional italiana, El Resto del Carlino, el periódico de la región de Bolonia y uno de los más antiguos del país, titula Migrantes, el plan de la UE para frenar a las llegadas. Y destaca una de las frases que dijo von der Leyen durante esta comparecencia conjunta, durante la visita, que es Decidamos quién entra en Europa. También compara esta reunión con la de Matteo Salvini, vicepresidente de gobierno de Italia de extrema derecha, y Marine Le Pen en Póntida, en Bérgamo. Y Le Pen le hizo un llamado desde allí a Meloni. Yo aquí y George allí, dijo. Pero con nuestro objetivo es el mismo, es conjunto. Y cerramos esta sección de portadas con la estampa, el periódico de Turín, que titula Basta al paso de migrantes, que dice que esta sería la respuesta de Meloni y von der Leyen a la situación en Lampedusa. Alba, la reunión de la que usted ha hablado y la acción de la Unión Europea ha sido criticada por los medios italianos como el Corriere de la Cera. Sí, el Corriere de la Cera titula Valentina con un artículo de Enzo Bomoavero, de opinión, que dice, migrantes, los límites de la acción europea. Y bueno, trata este tema del que venimos hablando, de las personas que salen de sus países muchas veces por conflictos, en busca de una vida mejor, y la incapacidad, que es lo que ha sido duramente criticado de la Unión Europea, para hacer frente a esta emergencia migratoria. Los tratados de la UE contemplan políticas comunes migratorias entre los países miembros, también asilo y controles a todo común. Según los tratados, estos serían basados en la solidaridad y también en la acción conjunta y la división de la responsabilidad. Pero según este artículo de opinión, la realidad dista mucho de esto, y las regulaciones emitidas siempre terminan siendo insuficientes e incompletas. ¿Por qué? Según dice Enzo, por las divisiones entre los estados y esta acción individual. Esta división de los gobiernos que es tan tangible en muchos temas y sobre todo en migración, Alba. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la carrera de espionaje entre Estados Unidos y China, algo que está calificado de peligroso, según un reportaje que usted nos trae de The New York Times. Sí, Valentina. El New York Times tiene aquí un gran reportaje de profundidad que titula En una arriesgada búsqueda de secretos, Estados Unidos y China aumentan sus operaciones globales de espionaje. Este reportaje de Julian Barnes y Eduardo Wong nos recuerda un hecho que tuvo mucha repercusión mediática, que es cuando Estados Unidos en febrero tumbó este globo espía chino en su costa. Y dice que aquí se hizo evidente esta competencia de espionaje entre Estados Unidos y China para responder a una pregunta, según este reportaje de ambas partes, que sería ¿Cuáles son las intenciones de los líderes de la nación rival y qué capacidades militares y tecnológicas poseen? Pero bueno, este reportaje también destaca que no solo China espía a Estados Unidos, sino a Estados Unidos, también a China. La CIA y el Pentágono han creado centros exclusivamente para espiar a China y también han volado aviones espía sobre las costas chinas. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo al respecto Estados Unidos es el país de vigilancia número uno y tiene la red de espionaje más grande del mundo. Ambos países han intentado desplegar espías y tienen espías en el otro, como si fuera un tipo de guerra fría, pero es cierto que según este reportaje dice que no quieren escalarlo tampoco a un conflicto. Bueno, vamos a pasar a la región, Alba, con las reacciones de la prensa. La extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán a Estados Unidos. Esto ha sido calificado como una victoria para México tras un intento fallido en 2019. Sí, vale. Este periódico argentino, Clarín, titula En un feriado y con sigilo, México extraditó a Estados Unidos al hijo de Chapo Guzmán. Y es que México, las autoridades mexicanas aprovecharon el sábado en la fiesta de la independencia, que suele estar rodeada de tequila y de celebraciones, para sacar a Ovidio Guzmán del país. AMLO se pudo sacar esta espinita. Entonces, tras el escandaloso intento de operativo el 17 de octubre de 2019, en el que el cartel de Sinaloa impidió la extradición de Ovidio Guzmán, líder de los Chapitos, que están fuertemente relacionados con el contrabando de fentanilo a Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al Universal. Este artículo de opinión de Carlos Ceoane titula Ovidio Guzmán, welcome to America. Y da un poquito, un contrapeso. Este artículo cita a Derek Malt, el jefe de la DEA, y que dice Ovidio Guzmán, bienvenido a América, bueno, que sería a Estados Unidos, porque recordemos que América es todo el continente, y disfruta del reencuentro con tu padre, el Chapo, en una prisión de máxima seguridad. Alba, cerramos. En Perú hay un problema que llama la atención, el alza en el precio de los limones. Sí, así es, Vale. El país tiene este artículo que titula La crisis del limón. ¿Por qué el ceviche se ha convertido en un lujo para los peruanos? Y es que el kilo de limón ha pasado de costar un dólar a casi 16 dólares en algunas partes del país, algo que ha lanzado una pregunta. ¿Se puede preparar ceviche sin limón? Y bueno, los expertos dicen que este plato, que es patrimonio cultural de la nación desde 2004 y solo tiene cinco ingredientes, pescado crudo, sal, ají, cebolla y limón, no puede prepararse sin limón. Bueno, esta escasez se debería a fenómenos como el niño y también el ciclón yaku que dañó las cosechas. Y que sin duda nos preocupa a los amantes del ceviche, Alba. Muchas gracias por esta ampliación. Gracias, Valentina.